En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en esa fracción infinitesimal de tiempo, nace un nuevo día. Hay dos maneras de vivir su vida, una como si nada es un milagro, la otra es como si todo es un milagro. No lo digo yo, lo dijo Albert Einstein, científico alemán nacionalizado estadounidense. Sed bienvenidos a mi cueva, es miércoles 1 de febrero del año de gracia de 2023. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado y estoy en Murcia, en el Levante Español. Comienza un nuevo programa de La Voz Silenciosa en su decimoquinto año de emisión. Cada día de lunes a domingo te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intento ser tu paz y tu sosiego. Intercambiamos así una hora de nuestro tiempo. Me sintonizas en directo a través de mi página web, lavozsilenciosa.net, en Ocio News, en YouNow, en Odyssey o en Twitch y en Onda 87 en Cádiz. Y en plataformas de podcast como Spotify, Amazon, Google, YouTube, Twitch, Odyssey y muchas más. Bienvenidos a todos. Estamos en el trigésimo segundo día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 333 días para acabar 2023. Y como sé que hoy es una fecha especial para ti, pues te dedico íntegro del programa. Y de parte de toda la cueva, muchísimas, muchísimas felicidades. Visita mi página web, lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa. Suscríbete, es gratis, pero apóyalos económicamente. Y escucha mis audiolibros completos y los shorts del Tío del Espejo. Este es el contenido del programa de hoy. Leyendas, fábulas y cuentos. El Leónida Zorra, fábula de Félix María de Samaniego. Audiolibros en La Voz Silenciosa, Harry Potter y el Cali de Fuego, de J.K. Rowling, capítulo vigésimo primero. El frente de liberación de los elfos domésticos. El baúl sin fondo de La Voz Silenciosa nos trae una nueva palabra para conocer o recordar, Cinturón. Momento poema, Besarse, Mujer, de Miguel Hernández. La segunda parte comienza con mis conversaciones matutinas con el Tío del Espejo y terminamos el programa con Relatos de terror y misterio en la medianoche. El ángulo humano, de William Thin, 1920-2010. que esconde la noche, la voz silenciosa. Cada día a las doce de la madrugada, en la hora bruja. En la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. Comenzamos. Leyendas, fábulas y cuentos Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, poemas, leyendas. De todos se puede aprender siempre. Siempre. El león y la zorra. Fábula de Félix María de Samaniego. Un león, en otro tiempo poderoso, ya viejo y achacoso, en vano perseguía a hambriento y fiero, al mamón becerrito y al cordero que, trepando por áspera montaña, huían libremente de su saña. Afligido del hambre a par de muerte, discurrió su remedio de esta suerte. Hace correr la voz de que se hallaba enfermo en su palacio y deseaba ser de los animales visitado. Acudieron algunos de contado. Mas, como el grave mal que le postraba era un hambre voraz, tan solo usaba la receta exquisita de engundirse al messie de la visita. Acércase la zorra de callada y, a la puerta asomada, atisba muy despacio la entrada de aquel cóncavo palacio. El león divisa y, al momento, le dice «Ven acá, pues que me siento en el último instante de mi vida. Visítame como otros, mi querida, como otros. Ah, señor, he conocido que entraron, sí, pero que no han salido. Mirad, mirad la huella». Bien claro lo dice ella, y no es bueno, el entrar do no se sale. La prudente cautela mucho vale. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. Audio libros en la voz silenciosa. El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de la RAE. Harry Potter y el Cali de Fuego, de J.K. Rowling. Capítulo XXI. El frente de liberación de los elfos domésticos. Harry, Ron y Hermione fueron aquella noche a buscar a Bitwitcher, a la lechucería, para que Harry le pudiera enviar una carta a Sirias, diciéndole que había logrado burlar al dragón sin recibir ningún daño. Por camino, Harry puso a Ron al corriente de todo lo que Sirias le había dicho sobre Karkaroff. Aunque al principio Ron se mostró impresionado al oír que Karkaroff había sido un mortífago, para cuando entraban en la lechucería se extrañaba de que no lo hubiese sospechado desde el principio. Todo encaja, ¿no? Dijo. ¿No os acordáis de lo que dijo Malfoy en el tren, de que su padre y Karkaroff eran amigos? Ahora ya sabemos dónde se conocieron. Seguramente en los mundiales iban los dos juntitos y bien enmascarados. Pero te diré una cosa, Harry. Si fue Karkaroff el que puso tu nombre en el cáliz, ahora mismo debe de sentirse como un idiota. ¿A que sí? No le ha funcionado, ¿verdad? Solo recibiste un rasguño. Ven acá. Yo lo haré. Pidwichen estaba tan emocionado con la idea del reparto que daba vueltas y más vueltas alrededor de Harry urulando sin parar. Ron lo atrapó en el aire y lo sujetó mientras Harry le ataba la carta a la patita. No es posible que el resto de las pruebas sean tan peligrosas como esta. ¿Cómo podrían serlo? Seguió Ron acercando a Pidwichen a la ventana. ¿Sabes qué? Creo que podrías ganar el torneo, Harry. Te lo digo en serio. Harry sabía que Ron solo se lo decía para compensar de alguna manera su comportamiento de las últimas semanas, pero se lo agradecía de todas formas. Germaini, sin embargo, se apoyó contra el muro de la lechucería, cruzó los brazos y miró a Ron con el entrecejo fruncido. A Harry le queda mucho por andar antes de que termine el torneo, declaró muy seria. Si esto ha sido la primera prueba, no me atrevo a pensar qué puede venir después. Eres la esperanza personificada, Germaini, le reprochó Ron. Parece que te hayas puesto de acuerdo con la profesora Tinoini. Arrojó al mochuelo por la ventana. Pidwichen cayó cuatro metros en picado antes de lograr remontar el vuelo. La carta que llevaba atada a la pata era mucho más grande y pesada de lo habitual. Harry no había podido vencer la tentación de hacerle a Sirias un relato pormenorizado de cómo había burlado y esquivado al colacuerno volando en torno a él. Contemplaron cómo desaparecía Pidwichen en la oscuridad y luego dijo Ron, bueno, será mejor que bajemos para tu fiesta sorpresa, Harry. A estas alturas, Fred y George ya habrán robado suficiente comida de las cocinas del castillo. Por supuesto, cuando entraron en la sala común de Gryffindor, todos prorumpieron una vez más en gritos y vítores. Había montones de pasteles y de botellas grandes de zumo de calabaza y cerveza de mantequilla en cada mesa. Lee Jordan había encendido algunas bengalas fabulosas del Dr. Philebasta que no necesitaban fuego porque prendían con la humedad, así que el aire estaba cargado de chispas y estrellitas. Dean Thomas, que era muy bueno en dibujo, había colgado unos estandartes nuevos impresionantes, la mayoría de los cuales representaban a Harry volando en torno a la cabeza del colacuerno con su saeta de fuego, aunque un par de ellos mostraban a Cedric con la cabeza en llamas. Harry se sirvió comida, casi había olvidado lo que era sentirse de verdad hambriento y se presentó con Ron y Hermione. No podía concebir tanta felicidad. Tenía de nuevo a Ron de su parte, había pasado la primera prueba y no tendría que afrontar la segunda hasta tres meses después. ¡Oh, cómo pesa! Dijo Lee Jordan cogiendo el huevo de oro que Harry había dejado en una mesa y sopesándolo en una mano. ¡Vamos, Harry, ábrelo! A ver lo que hay dentro. Se supone que tiene que resolver la pista por sí mismo, ofertó Hermione. Son las reglas del torneo. También se suponía que tenía que averiguar por mí mismo cómo burlar al dragón, susurró Harry para que sólo Hermione pudiera oírlo y ella sonrió sintiéndose un poco culpable. ¡Sí, vamos, Harry, ábrelo! Repitieron varios. Lee le pasó el huevo a Harry que hundió las uñas en la ranura y apalancó para abrirlo. Estaba hueco y completamente vacío, pero cuando Harry lo abrió el más horrible de los ruidos, una especie de lamento chirriante y estrepitoso, llenó la sala. Lo más parecido a aquello que Harry había oído había sido la orquesta fantasma en la fiesta de cumpleaños de muerte de Nickas y de Capitado, cuyos componentes tocaban sierras musicales. ¡Ciérralo! Gritó Fred tapándose los oídos con las manos. ¿Qué era eso? Preguntó Seymour Fennegan, observando el huevo cuando Harry volvió a cerrarlo. Sonaba como una van, sí. A lo mejor te hacen burlar a una de ellas, Harry. Era como alguien a quien estuvieran torturando, opinó Neville, que se había puesto muy blanco y había dejado caer los hojaldres rellenos de salchicha. Vas a tener que luchar contra la maldición Cruciatus. No seas tonto, Neville. Eso es ilegal, observó George. Nunca utilizarían la maldición Cruciatus contra los campeones. Yo creo que se parecía más bien a Percy cantando. A lo mejor tienes que atacarlo cuando esté en la ducha, Harry. ¿Quieres un trozo de tarta de mermelada, Hermione? Le ofreció Fred. Hermione miró con desconfianza la fuente que él le ofrecía. Fred sonrió. No te preocupes. No le he hecho nada, le aseguró. Con las que hay que tener cuidado es con las galletas de crema. Neville, que precisamente acababa de probar una de esas galletas, se atragantó y la escupió. Fred se rió. Solo es una broma inocente, Neville. Hermione se sirvió un trozo de tarta de mermelada y preguntó. ¿Has cogido todo esto de las cocinas, Fred? Ajá, contestó Fred muy sonriente. Adoptó un tono muy agudo para imitar la voz de un elfo. Cualquier cosa que podamos darle, señor. Absolutamente cualquier cosa. Son la mar de atentos. Si les digo que tengo un poquito de hambre, son capaces de ofrecerme un buey asado. ¿Cómo te las arreglas para entrar? Preguntó Hermione, con un tono de voz inocentemente indiferente. Es bastante fácil, dijo Fred. Hay una puerta oculta detrás de un cuarto con un frutero. Cuando uno le hace cosquillas a la pera, se ríe y... Se detuvo y la miró con recelo. ¿Por qué lo preguntas? Por nada, contestó rápidamente Hermione. ¿Vas a intentar ahora llevar a los elfos a la huelga? Y guirió George. ¿Vas a dejar todo eso de la propaganda y sembrar el germen de la revolución? Algunos se rieron alegremente, pero Hermione no contestó. No vayas a enfadarlos diciéndoles que tienen que liberarse y cobrar salarios, le advirtió Fred. Los distraerás de su trabajo en la cocina. El que los distrajo en aquel momento fue Nebel, al convertirse en un canario grande. Ah, lo siento Nebel, gritó Fred por encima de las carcajadas. Se me había olvidado. Es la galleta de crema que hemos embrujado. Un minuto después, las plumas de Nebel empezaron a desprenderse y una vez que se hubieron caído todas, su aspecto volvió a ser el de siempre. Hasta él se rió. Son galletas de canarios, explicó Fred con entusiasmo. Las hemos inventado George y yo. Siete sickles cada una. Son una ganga. Era casi la una de la madrugada cuando por fin Harry subió al dormitorio acompañado de Ron, Nebel, Seymus y Dean. Antes de cerrar las cortinas de su cama adoselada, Harry colocó la miniatura del colacuerno húngaro en la mesita de noche, donde el pequeño dragón bostezó, se acurrucó y cerró los ojos. En realidad, pensó Harry echando las cortinas, Hagrid tenía algo de razón. Los tagones no estaban nada mal. Era casi la una de la madrugada cuando por fin Harry subió al dormitorio. Después, al comienzo del mes de diciembre, llevó a hoguas, vientos y tormentas de agua nieve. Aunque el castillo siempre resultaba frío en invierno por las abundantes corrientes de aire, a Harry le alegraba encontrar las chimeneas encendidas y los huesos muros cada vez que volvía del lago, donde el viento hacía cabecear el barco de Dunstrand del cielo e inflaba las velas negras contra la oscuridad. Imaginó que el carruaje de Vauxbatons también debía de resultar bastante frío. Notó que Hagrid mantenía los caballos de Madame Maxime bien provistos de su bebida preferida, whisky de malta sin rebajar. Los efluvios que emanaban del bebedero, situado en un rincón del potrero, bastaban para que la clase entera de cuidado de criaturas mágicas se mareara. Esto resultaba inconveniente, dado que seguían cuidando de los horribles escregutos y necesitaban tener la cabeza despejada. No estoy seguro de si hibernan o no, dijo Hagrid a sus alumnos que temblaban de frío en la siguiente clase, en la huerta de las calabazas. Lo que vamos a hacer es probar si les apetece echarse un sueñecito. Los pondremos en estas cajas. Solo quedaban diez escregutos. Aparentemente sus deseos de matarse se habían limitado a los de su especie. Para entonces tenían casi dos metros de largo. El hueso caparazón gris, las patas poderosas y rápidas, las colas explosivas, los aguijones y los aparatos succionadores se combinaban para hacer de los escregutos las criaturas más repulsivas que Harry hubiera visto nunca. Desalentada la clase observó las enormes cajas que Harry acababa de llevarles todas, provistas de almohadas y mantas mullidas. Los meteremos dentro, explicó Hagrid. Les pondremos las tapas y a ver qué sucede. Pero no tardó en resultar evidente que los escregutos no hibernaban y que no se mostraban agradecidos de que los obligaran a meterse en cajas con almohadas y mantas y los dejaran allí encerrados. Hagrid enseguida empezó a gritar, no os asustéis, no os asustéis, mientras los escregutos se desmadraban por el huerto de las calabazas tras dejarlos sembrados de los restos de las cajas que ardían sin llama. La mayor parte de la clase, con Malfoy, Crabbe y Goir a la cabeza, se habían refugiado en la cabaña de Hagrid y se habían atrincherado allí dentro. Harry, Ron y Hermione, sin embargo, estaban entre los que se habían quedado fuera para ayudar a Hagrid. Entre todos consiguieron sujetar y atar a nueve escregutos, aunque a costa de numerosas quemaduras y heridas. Al final, no quedaba más que uno. «¡No lo espantéis!», les gritó Hagrid a Harry y Ron que le lanzaban chorros de chispas con las varitas. El escreguto avanzaba hacia ellos con aire amenazador, el aguijón levantado y temblado. «Sólo hay que deslizarle una cuerda por el aguijón para que no les haga daño a los otros. Por nada del mundo querríamos que sufrieran ningún daño», llamó Ron con enojo mientras Harry y él retrocedían hacia la cabaña de Hagrid, defendiéndose del escreguto a base de chispas. «¡Bien, bien, bien! Esto parece divertido!» Rita Esquita estaba abollada en la valla del jardín de Hagrid, contemplando el alboroto. Aquel día llevaba una gruesa capa de color fucsia con cuello de piel púrpura y colgado del brazo el bolso de piel de cocodrilo. Hagrid se lanzó sobre el escreguto que estaba acorralando a Harry y Ron y lo aplastó contra el suelo. El animal disparó por la cola un chorro de fuego que estropeó las plantas de calabaza cercanas. «¿Quién es usted?» le preguntó Hagrid a Rita Esquita mientras le pasaba el escreguto un lazo por el aguijón y lo apretaba. «Rita Esquita, reportera del profeta», contestó Rita con una sonrisa. Le brillaron los dientes de oro. «Creía que Dumbledore le había dicho que ya no se permitía entrar en Hogwarts», contestó ceñudo Hagrid, que se incorporó y empezó a arrastrar el escreguto hacia sus compañeros. Rita actuó como si no lo hubiera oído. «¿Cómo se llaman esas fascinantes criaturas?» preguntó acentuando aún más su sonrisa. «Escregutos de cola explosiva», gruñó Hagrid. «¿De verdad?» dijo Rita llena de interés. «Nunca había oído hablar de ellos. ¿De dónde vienen?» Harry notó que por encima de la enmarañada barba negra de Hagrid la piel adquiría rápidamente un color rojo mate y se le cayó el alma a los pies. «¿Dónde había conseguido Hagrid los escregutos?» Germaine, que parecía estar pensando lo mismo, se apresuró a intervinir. «Son muy interesantes, ¿verdad? ¿Verdad, Harry? ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡Ay, muy interesantes!» dijo Harry al recibir un pisotón. «Ah, pero si estás aquí, Harry», escamó Rita Esquita cuando lo vio. «Así que te gusta el cuidado de criaturas mágicas, ¿eh? ¿Es una de tus asignaturas favoritas?» «Sí», declaró Harry con rotundidad. Hagrid le dirigió una sonrisa. «Divinamente», dijo Rita, «divinamente de verdad». «¿Lleva mucho dando clases?» le preguntó a Hagrid. Harry notó que los ojos de ella pasaban de Dean, que tenía un feo corte en la mejilla, a la Vendá, cuya un túnica estaba chamuscada, a Samus, que intentaba curarse varios dedos quemados, y luego a las ventanas de la cabaña, donde la mayor parte de la clase se apiñaba contra el cristal, esperando a que pasara el peligro. «Este es solo mi segundo curso», contestó Harry. «Divinamente. ¿Estaría usted dispuesto a concederme una entrevista? Podría compartir algo de su experiencia con las criaturas mágicas. El profeta saca todos los miércoles una columna zoológica, como estoy segura de que sabrá. Podríamos hablar de estos... escorbutos de cola positiva». «Escregutos de cola explosiva», la corrijó Harry. «¿Eh? Sí. ¿Por qué no?» A Harry aquello le dio muy mala espina, pero no había manera de decírselo a Hagrid sin que Rita Esquita se diera cuenta, así que aguantó en silencio mientras Hagrid y Rita Esquita acordaban verse en las tres escobas esa misma semana para una larga entrevista. Luego sonó la campana en el castillo señalando el fin de la clase. «Bueno, Harry, adiós», lo saludó Rita Esquita con alegría cuando él se iba con Ron y Hermione. «Hasta el viernes por la noche, Hagrid». «Le dará la vuelta a todo lo que diga Hagrid», dijo Harry en voz baja. «Mientras no haya importado los escorbutos legalmente o algo así», agregó Hermione muy preocupada. «Se miraron entre sí. Ese era precisamente el tipo de cosas de las que Hagrid era perfectamente capaz». «Hardin ya ha dado antes muchos problemas y Dumbledore no lo ha despedido nunca», dijo Ron en tono tranquilizador. «Lo peor que podría pasar sería que Harry tuviera que deshacerse de los escorbutos». «Perdón, ¿he dicho lo peor? Quería decirlo mejor». Harry y Hermione se rieron y, algo más alegres, se fueron a comer. Harry disfrutó mucho la clase de adivinación de aquella tarde. Seguían con los mapas planetarios y las predicciones. Pero, como Ron y él eran amigos de nuevo, la clase volvía a resultar muy divertida. La profesora Trinoini, que se había mostrado tan satisfecha de los dos cuando predecían sus horribles muertes, volvió a enfadarse de la risa tonta que les entró en medio de su explicación de las diversas maneras en que Plutón podía alterar la vida cotiziana. «Me atrevo a pensar», dijo en su voz tenue que no ocultaba el evidente enfado, que algunos de los presentes, miró reveladoramente a Harry, «se mostrarían menos frívolos si hubieran visto lo que he visto yo al mirar esta noche la bola de cristal». Estaba yo sentada cosiendo cuando no pude contener el impulso de consultar la bola. Me levanté, me coloqué ante ella y soldé en sus cristalinas profundidades. «¿Y a que no diríais lo que vi devolviéndome la mirada? ¿Un murciélago con gafas?», dijo Ron en voz muy baja. Harry hizo enormes esfuerzos para no reírse. «¡La muerte, queridos míos!». Pávete y Lavenda se taparon la boca con las manos, horrorizadas. «Sí», dijo la profesora Trinoini, «viene acercándose cada vez más, describiendo círculos en lo alto como un buitre bajando, cerniéndose sobre el castillo». Miró con enojo a Harry que bostezaba con descaro. «Daría más miedo si no hubiera dicho lo mismo 80 veces antes», comentó Harry, cuando por fin salieron al aire fresco de la escalera que había bajo el aula de la profesora Trinoini. «Pero si me hubiera muerto cada vez que me lo ha pronosticado, sería a estas alturas un milagro médico. Serías un concentrado de fantasma», dijo Ron, riéndose alegremente cuando se cruzaron con el balón sanguinario, que iba en el sentido opuesto, con una expresión siniestra en los ojos. «Al menos no nos han puesto deberes. Espero que la profesora Becta le haya puesto a Germaini un montón de trabajo. Me encanta no hacer nada, mientras ella se está, pero Germaini no fue a cenar, ni la encontraron en la biblioteca cuando fueron a buscarla. Dentro solo estaba Víctor Crump. Ron me rodeó un rato por las estanterías observando a Crump y cuchicheando con Harry sobre si pedirle un autógrafo. Pero luego Ron se dio cuenta de que había al acecho seis o siete chicas en la estantería de al lado, debatiendo exactamente lo mismo. Y perdió todo interés en la idea. «¿Pero a dónde habrá ido?», preguntó Ron mientras volvían con Harry a la torre de Gryffindor. «Ni idea». «¡Tonterías!». Apenas había empezado la señora gorda a despejar el paso cuando las pisadas de alguien que se acercaba corriendo por detrás les anunciaron la llegada de Germaini. «¡Harry!», llamó jadeante y patinó al intentar detenerse en seco. La señora gorda la observó con las cejas levantadas. «Tienes que venir, Harry, tienes que venir. Es lo más sorprendente que puedas imaginar. ¡Por favor!», agarró a Harry el brazo e intentó arrastrarlo por el corredor. «¿Qué pasa?», preguntó Harry. «Ya lo verás cuando lleguemos. Ven, 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 rápido». Harry miró a Ron y él le devolvió la mirada intrigado. «¿Vale?», aceptó Harry que dio media vuelta para acompañar a Germaini. Ron se apresuró para no quedarse atrás. «¡Ah, no os preocupéis por mí!», desgritó bastante irritada la señora gorda. «No es necesario que os disculpéis por haberme molestado. No me importa quedarme aquí, franqueando el paso hasta que volváis». «¡Muchas gracias!», contestó Ron por encima del hombro. «¿A dónde vamos, Germaini?», preguntó Harry después de que ella los hubo conducido por seis pisos y comenzaron a bajar la escalinata de mármol que daba al vestíbulo. «¡Ya lo veréis! ¡Lo veréis dentro de un minuto!», dijo Germaini emocionada. Al final de la escalinata dobló a la izquierda y fue a prisa hacia la puerta por la que Cedric de Goeri había entrado la noche en que el Cali de Fuego eligió su nombre y el de Harry. Harry nunca había estado allí. Él y Ron siguieron a Germaini por otro tramo de escaleras que, en lugar de dar a un sombrío pasaje subterráneo como el que llevaba a la mazmorra de Snape, desembocaba en un amplio corredor de piedra, brillantemente iluminado con antorchas y decorado con alegres pinturas, la mayoría bodegones. «¡Ah, espera!», escamó Harry a medio corredor. «¡Espera un minuto, Germaini!». «¿Qué?». Ella se volvió para mirarlo con expresión impaciente. «Creo que ya sé de qué se trata», dijo Harry. Le dio un codazo a Ron y señaló la pintura que había justo delante de Germaini. Representaba un gigantesco frutero de plata. «¡Germaini!», dijo Ron cayendo en la cuenta. «¿Nos quieres liar otra vez en ese rollo del pedo?». «¡No, no, no es verdad!», se apresuró a negar ella. «¡Y no se llama pedo, Ron!». «¿Le has cambiado el nombre?», preguntó Ron frunciendo el entrecejo. «¿Qué somos ahora? ¿El Frente de Liberación de los Elfos Domésticos?». «Yo no me voy a meter en las cocinas para intentar que dejen de trabajar, ni lo sueñes». «No te pido nada de eso», contestó Germaini un poco harta. «Acabo de venir a hablar con ellos y me he encontrado...». «¡Ven, Harry! ¡Quiero que lo veas!». Cogiéndolo otra vez del brazo, tiró de él hasta la pintura del frutero gigante. Alargó el índice y le hizo cosquillas a una enorme pera verde que comenzó a retorcerse entre risitas y de repente se convirtió en un gran pomo verde. Germaini lo accionó, abrió la puerta y empujó a Harry por la espalda, obligándolo a entrar. Harry alcanzó a echar un rápido vistazo a una sala enorme con el techo muy alto, tan grande como el gran comedor que había encima, llena de montones de reducientes ollas de metal y sartenes colgadas a lo largo de los muros de piedra y una gran chimenea de ladrillo al otro extremo, cuando algo pequeño se acercó a él corriendo desde el medio de la sala. «¡Harry Potter, señor!», chilló. «¡Harry Potter!». Un segundo después el elfo le dio un abrazo tan fuerte en el estómago que lo dejó sin aliento y Harry temió que le partiera las costillas. «¿Dobby?», dijo casi ahogado. «¡Es Dobby, señor! ¡Es Dobby!», chilló una voz desde algún lugar cercano a su ombligo. «¡Dobby ha esperado y esperado para ver a Harry Potter, señor! ¡Hasta que Harry Potter ha venido a verlo, señor!». Dobby lo soltó y retrocedió unos pasos sonriéndole. Sus enormes ojos verdes que tenían la forma de pelotas de tenis rebosaban lágrimas de felicidad. Estaba casi igual a como Harry lo recordaba. La nariz en forma de lápiz, las orejas de murciélago, los dedos y pies largos. Lo único diferente era la ropa. Cuando Dobby trabajaba para los Malfoy, vestía siempre la misma funda de almohadón vieja y sucia. Pero aquel día llevaba la combinación de prendas de vestir más extraña que Harry hubiera visto nunca. Al elegir él mismo la ropa había hecho un trabajo aún peor que los magos que habían ido a los mundiales. De sombrero llevaba una cubretetera en la que había puesto un montón de insignias y, sobre el pecho desnudo, una corbata con dibujos de herraduras. A ellos se sumaba lo que parecían ser unos pantalones de fútbol de niño y unos extraños calcetines. Harry reconoció uno de ellos como el calcetín negro que él mismo se había quitado, engañando al señor Malfoy para que se lo pasara a Dobby, con lo cual le había concedido involuntariamente la libertad. El otro era de rayas de color rosa y naranja. —¿Qué haces aquí, Dobby? —dijo Harry sorprendido. —¡Dobby ha venido para trabajar en Hogwarts, señor! —michilló Dobby emocionado. —El profesor Dumbledore les ha dado trabajo a Winky y a Dobby, señor. —¿Winky? —se asombró Harry. —Es que también está aquí. —¡Sí, señor, sí! —Dobby agarró a Harry de la mano y tiró de él entre las cuatro largas mesas de madera que había allí. Cada una de las mesas se unó a Harry al pasar por entre ellas. estaba colocada exactamente bajo una de las cuatro que había arriba, en el gran comedor. En aquel momento se hallaban vacías porque la cena había acabado, pero se imaginó que una hora antes habrían estado repletas de platos que luego se enviarían a través del techo a sus correspondientes del piso de arriba. En la cocina había al menos cien pequeños elfos que se inclinaban sonrientes cuando Harry, arrastrado por Dobby, pasaba entre ellos. Todos llevaban el mismo uniforme, un paño de cocina estampado con el blason de Hogwarts y atado a modo de toga como había visto que hacía Winky. Dobby se detuvo ante la chimenea de ladrillo. —¡Winky, señor! —anunció. Winky estaba sentada en un taburete al lado del fuego. A diferencia de Dobby, ella no había andado apropiándose de ropa. Llevaba una faldita elegante y una blusa con un sombrero azul a juego que tenía agujeros para las orejas. Sin embargo, mientras que todas las prendas del extraño atuendo de Dobby se hallaban tan limpias y bien cuidadas que parecían completamente nuevas, Winky no parecía dar ninguna importancia a su ropa. Tenía manchas de sopa por toda la pechera de la blusa y una quemadura en la falda. —¡Hola, Winky! —saludó Harry. A Winky le tembló el labio. Luego rompió a llorar y las lágrimas se derramaron desde sus grandes ojos castaños y le cayeron a la blusa como en los mundiales de Quidditch. —¡Ah, por Dios! —dijo Hermione. Ella y Ron habían seguido a Harry y Dobby hasta el otro extremo de la cocina. —¡Winky, no llores! —¡Por favor! —¡No! Pero Winky lloró aún con más fuerza. Por su parte, Dobby le sonrió a Harry. —¿Le apetecería a Harry Potter una taza de té? —chilló bien alto por encima de los sollozos de Winky. —¡Eh, bueno! —aceptó Harry. Al instante, unos seis elfos domésticos llegaron al trote por detrás llevando una bandeja grande de plata cargada con una tetera, tazas para Harry, Ron y Hermione, una lecherita y un plato lleno de pastas. —¡Qué buen servicio! —dijo Ron impresionado. Hermione lo miró con el entrecejo fruncido, pero los elfos parecían encantados. Hicieron una profunda reverencia y se retiraron. —¿Cuánto tiempo llevas aquí, Dobby? —preguntó Harry mientras Dobby servía té. —¡Solo una semana, Harry Potter, señor! —contestó Dobby muy contento. Dobby vino para ver al profesor Dumbledore, señor. ¿Sabes, señor? A un elfo doméstico que ha sido despedido le resulta muy difícil conseguir un nuevo puesto de trabajo. Al decir esto, Winky redobló la fuerza de sus sollozos. La nariz, que era parecida a un tomate aplastado, le goteaba sobre la blusa y ella no hacía nada para impedirlo. —¡Dobby ha viajado por todo el país durante dos años intentando encontrar trabajo, señor! —chilló Dobby. —Pero Dobby no ha encontrado trabajo, señor, porque Dobby quiere que le paguen. Los elfos domésticos que habían por la cocina, que escuchaban y observaban con interés, apartaron la mirada al oír aquellas palabras, como si Dobby hubiera dicho algo grosero y vergonzoso. Hermione, por el contrario, le dijo. —Me parece muy bien, Dobby. —¡Gracias, señorita! —respondió Dobby, enseñándole los dientes al ronzaí. —Pero la mayor parte de los magos no quieren un elfo doméstico que exige que le paguen, señorita. —Pues vaya un elfo doméstico, dicen, y me dan un portazo. A Dobby le gusta trabajar pero quiere llevar ropa y quiere que le paguen, Harry Potter. A Dobby le gusta ser libre. Los elfos domésticos de Hogwarts se alejaban de Dobby poco a poco, como si sufrieran una enfermedad contagiosa. Winky se quedó donde estaba, aunque se puso a llorar aún con más fuerza. —Y después, Harry Potter, Dobby va a ver a Winky y se entera de que Winky también ha sido liberada, dijo Dobby contento. Al oír esto, Winky se levantó de golpe del taburete y echándose boca abajo sobre el suelo de losas de piedra, se puso a golpearlo con sus diminutos puños mientras lloraba con verdadero dolor. Germione se apresuró a dejarse caer de rodillas a su lado e intentó consolarla, pero nada de lo que decía tenía ningún efecto. Dobby prosiguió su historia chillando por encima del llanto de Winky. Y entonces se le ocurrió a Dobby y Harry Potter, señor. ¿Por qué Dobby y Winky no buscan trabajo juntos? —Dice Dobby, ¿dónde hay bastante trabajo para dos elfos domésticos? —pregunta Winky. Y Dobby piensa, y cae en la cuenta, señor. —¡Howard! Así que Dobby y Winky vinieron a ver al profesor Dumbledore, señor, y el profesor Dumbledore los contrató. Dobby sonrió muy contento y de los ojos volvieron a brotarle lágrimas de velocidad. —Y el profesor Dumbledore dice que pagará a Dobby, señor, si Dobby quiere que se le pague. Y así Dobby es un elfo libre, señor, y Dobby recibe un galeón a la semana y libra un día al mes. —Eso no es mucho —dijo Germione desde el suelo, por encima de los continuados llantos y puñetazos de Winky. —El profesor Dumbledore le ofreció a Dobby diez galones a la semana y librar los fines de semana —explicó Dobby, estremeciéndose repentinamente, como si la posibilidad de tantas riquezas y tiempo libre lo aterrorizada. —Pero Dobby regateó hacia abajo, señorita. —A Dobby le gusta la libertad, señorita, pero no quiere demasiada, señorita. Prefiere trabajar. —¿Y cuánto te paga a ti el profesor Dumbledore, Winky? —le preguntó Germione con suavidad. Si pensaba que aquella pregunta la alegraría, estaba completamente equivocada. Winky dejó de llorar, pero cuando se sentó miró a Germione con sus enormes ojos castaños, con la cara empapada y una expresión de furia. —Winky puede ser una elfina desgraciada, pero todavía no recibe pagas, chilló. Winky no ha caído tan bajo. Winky se siente avergonzada de ser libre, como debe ser. —Avergonzada? —repitió Germione sin comprender. —Pero vamos, Winky, es el señor Krauss el que debería avergonzarse, no tú. Tú no hiciste nada incorrecto. Es él el que se portó contigo horriblemente. Pero al oír aquellas palabras, Winky se llevó las manos a los agujeros del sombrero y se aplastó las orejas para no oír nada, a la vez que chillaba. —Usted no puede insultar a mi amo, señorita. Usted no puede insultar al señor Krauss. El señor Krauss es un buen mago, señorita. El señor Krauss hizo bien en despedir a Winky, que es mala. A Winky le estaba costando adaptarse. Harry Potter chilló dobi en todo lo confidencial. —Winky se olvida de que ya no está ligada al señor Krauss. Ahora podría decir lo que piensa, pero no lo hará. —Entonces, ¿los elfos domésticos no pueden decir lo que piensan sobre sus amos? —preguntó Harry. —¡Oh, no, señor, no! —contestó dobi repentinamente serio. —Es parte de la esclavitud del elfo doméstico, señor. —Guardamos sus secretos con nuestro silencio, señor. Nosotros sostenemos el honor familiar y nunca hablamos mal de ellos. —Aunque el profesor Dumbledore le dijo a dobi que él no le daba importancia a eso. El profesor Dumbledore dijo que somos libres para... para... Dobby se puso nervioso de pronto y le hizo a Harry una seña para que se acercara más. Harry se inclinó hacia él. Entonces dobi le susurró. —Dijo que somos libres para llamarlo. —¿Para llamarlo? —Vejete chiflado si queremos, señor. Dobby se rió con una risa nerviosa. Estaba asustado. —¡Je, je, je! Pero dobi no quiere llamarlo así, Harry Potter! —dijo retomando el tono normal y sacudiendo la cabeza para hacer que sus orejas palmearan la una con la otra. —Dobby aprecia muchísimo al profesor Dumbledore y estará orgulloso de guardarle sus secretos. —Pero, ¿ahora puedes decir lo que quieras sobre los Malfoy? —me preguntó Harry sonriendo. En los inmensos ojos de dobi aparecía una mirada de temor. —¡Dobby! ¡Dobby podría! —dijo dudando. Le cogió sus pequeños hombros. —¡Dobby podría decirle a Harry Potter que sus antiguos amos eran magos tenebrosos! Dobby se quedó quieto un momento, temblando, horrorizado de su propio atrevimiento. Luego corrió hasta la mesa más cercana y empezó a darse cabezazos contra ella muy fuerte. —¡Dobby es malo! ¡Dobby es malo! —chilló. —Harry agarró a Dobby por la parte de atrás de la corbata y tiró de él para separarlo de la mesa. —Gracias, Harry Potter. —Gracias —dijo Dobby sin aliento, frotándose la cabeza. —Sólo te hace falta un poco de práctica —repuso Harry. —¡Práctica! —chilló Winky furiosa. —¡Deberías avergonzarte de ti mismo, Dobby! ¡Decir eso de tus amos! —Ellos ya no son mis amos, Winky —replicó Dobby desafiante. —A Dobby ya no le preocupa lo que piensen. —¡Eres un malerfo, Dobby! —quimió Winky con lágrimas brotándole de los ojos. —¡Pobre señor Kraut! ¿Cómo se las apañará sin Winky? —¡Me necesitas! ¡Necesita mis cuidados! —He cuidado de los Krauts toda mi vida y mi madre lo hizo antes que yo y mi abuela antes que ella. —¿Qué dirían si supieran que me han liberado? —¡Ay, lo propio, la vergüenza! Volvió a taparse la cara con la falda y siguió llorando. —Winky —le dijo Germaine con firmeza— —Estoy completamente segura de que el señor Kraut se las apaña bien sin ti. —Lo hemos visto, ¿sabes? —¿Han visto a mi amo? —escamó Winky sin aliento, alzando la cara llena de lágrimas y mirándola con ojos como platos. —¿Lo ha visto usted aquí, en Hogwarts? —Sí —repuso Germaine. —Él y el señor Buckman son jueces en el torneo de los tres magos. —¿También viene el señor Buckman? —chilló Winky. —Para sorpresa de Harry y también de Ron y Hermione por la expresión de sus caras, Winky volvió a indignarse. —El señor Buckman es un mago malo, un mago muy malo. A mi amo no le gusta, ¿no? Nada en absoluto. —¿Buckman malo? —se extrañó Harry. —¡Ay, sí! —dijo Winky, afirmando enérgicamente con la cabeza. —Mi amo le contó a Winky algunas cosas, pero Winky no lo dice. Winky guarda los secretos de su amo. Volvió a deshacerse en lágrimas y la oyeron murmurar entre sollozos, con la cabeza otra vez escondida en la tabla. —¡Pobre amo! ¡Pobre amo! ¡Ya no tiene a Winky para que lo ayude! Como fue imposible sacarle a Winky otra palabra sensata, la dejaron llorar y se acabaron el té mientras Toby les hablaba alegremente sobre su vida como elfo libre y los planes que tenía para su dinero. —¡Toby va a comprarse un jersey, Harry Potter! —exclamó muy contento, señalándose el pecho desnudo. —¿Sabes una cosa, Dobby? —le dijo Ron, que parecía haberle tomado a precio. —Te daré el que me haga mi madre esta Navidad. Siempre me regala uno. —No te disgusta el color rojo, ¿verdad? —Doby se emocionó. —Tendremos que escogerlo y encogerlo un poco para que te venga bien, pero combinará perfectamente con la cubeta etera. Cuando se disponían a irse, muchos de los elfos que había por allí se les acercaron a fin de ofrecerles cosas de picar para que las tomaran mientras subían la escalera. Hermione declinó, entristecida por la manera en que los elfos hacían reverencias, pero Harry y Ron se llenaron los bolsillos con empanadillas y pasteles. —Muchísimas gracias —les dijo Harry a los elfos, que se habían arracimado junto a la puerta para darle las buenas noches. —¡Hasta luego, Dobby! —¡Harry Potter! ¿Puede Dobby ir a verlo alguna vez, señor? —preguntó el elfo con timidez. —Por supuesto que sí —respondió Harry y Dobby sonrió. —¿Sabéis una cosa? —comentó Ron cuando Harry, Hermione y él habían dejado atrás las cocinas y subían hacia el vestíbulo. —He estado todos estos años muy impresionados por la manera en que Fred y George robaban comida de las cocinas. —Y la verdad, no es que sea muy difícil, ¿no? —Arden en deseos de obsequiarlo a uno con ella. —Creo que no podía haberles ocurrido nada mejor a estos elfos, ¿sabéis? —dijo. —Germione, subiendo delante de ellos por la escalinata de hermanos, dijo esto. —Me refiero a que Dobby viniera a trabajar aquí. Los otros elfos se darán cuenta de lo feliz que se es siendo libre y poco a poco empezarán a desear lo mismo. —Esperemos que no se fijen mucho en Winky —dijo Harry. —Ella se animará —afirmó Hermione, aunque parecía un poco dudosa. —En cuanto se le haya pasado el susto y se haya acostumbrado a Hogwarts, se dará cuenta de que está mucho mejor sin ese señor Crouch. —Parece que lo quiere mucho —apuntó Ron con la boca llena. Acababa de empezar un pastel de crema. —Sin embargo, no tiene muy buena opinión de Buckman, ¿verdad? —comentó Harry. —Me pregunto qué diría el señor Crouch de él en su casa. —Seguramente dice que no es un buen director de departamento —repuso Hermione. —Y la verdad es que algo de razón sí que tiene, ¿no? —Aún así preferiría trabajar para él que para Crouch —declaró Ron. —Al menos Buckman tiene sentido del humor. —¿Que Percy no te oiga decir eso? —repirtió Hermione sonriendo ligeramente. —No, bueno, Percy no trabajaría para alguien que tuviera sentido del humor —dijo Ron, comenzando un relámpago de chocolate. Percy no reconocería una broma aunque bailara desnuda delante de él llevando la cubretetera de Dobby. El baúl sin fondo de la voz silenciosa. —Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Por eso cada día traigo una palabra nueva para aprenderla o recordarla. Definición de cinturón de la web definición.de Un cinturón es una especie de faja que permite ajustar un pantalón, un vestido u otra prenda a la cintura. Lo habitual es que los cinturones dispongan de una hebilla con una púa que sirve para asegurar la prenda en cuestión. Características generales. Por lo general, los cinturones se fabrican con cuero. En su extensión cuentan con varios orificios equidistantes donde se puede introducir la púa de la hebilla. Esa variedad de agujeros hace que el cinturón pueda ser usado por individuos de diferente contextura física. Los cinturones son usados por hombres y mujeres aunque tienen mayor popularidad en la vestimenta masculina. Cabe destacar que más allá de su utilidad práctica, se trata de artículos decorativos con valor estético, sobre todo gracias a los diseños de su hebilla. Con respecto a sus materiales, mientras que en el pasado se fabricaban con piel, en la actualidad existen numerosas alternativas sintéticas para evitar la explotación animal. Esta amplia gama de opciones repercute también en su precio, ya que el cinturón es un producto necesario en muchos casos, pero también puede representar un accesorio de lujo. Orígenes. También conocido como cinto, cincho o correa, el cinturón tiene orígenes remotos. Se estima que los cinturones más antiguos surgieron en la Edad de Bronce, épocas en las que ya lucían tanto los hombres como las mujeres. Los inevitables cambios en la moda, que se suelen observar por medio de las tendencias mayoritarias, han hecho que esta prenda no siempre tuviera el mismo grado de popularidad, pero nunca se ha perdido. Cabe mencionar que no es muy común en combinación con una falda, aunque ciertos diseños particulares pueden incorporarlo perfectamente. El uso del cinturón para ajustar los pantalones vino junto con un cambio de este accesorio de indumentaria, tan común en la actualidad. Cuando su cintura se llevó a una altura menor, para que estuviera alrededor de la nuestra, mientras que en un principio tenían una función meramente decorativa, en especial dentro del ámbito militar, hoy en día suele utilizarse con el fin de sujetar la ropa, aunque también puede ser un mero artículo ornamental. Cinturón de seguridad. Un cinturón de seguridad, por otra parte, es una tira que sirve para la sujeción de una persona al asiento de un medio de transporte, como un automóvil o un avión. En caso de una frenada brusca o un choque, el cinturón de seguridad evita que el viajero salga despedido. Desde su invención a finales del siglo XIX para proteger a los pasajeros de los coches de caballos, hasta la imposición de su uso obligatorio en los modernos automóviles, transcurrió alrededor de un siglo. En las últimas décadas, desde que esta norma comenzó a imponerse en diferentes países, han existido muchas campañas de concienciación para que los conductores y los pasajeros entendieran la importancia del cinturón de seguridad. Pero todavía hoy en día, hay quienes lo rechazan por temer que los deje atrapados en caso de accidente. Cinturón de castidad. En la antigüedad, un cinturón de castidad era un dispositivo equipado con una cerradura que se usaba para cubrir los genitales femeninos. De esta forma, quien contaba con la llave podía impedir que la mujer que utilizara el cinturón mantuviera relaciones sexuales. Sobra acentuar la privación de libertad que este artículo y su uso representa, algo que hoy en día sería absolutamente reprobable por la mayoría de las criaturas y culturas. Zona circundante. Un cinturón, por último, es una zona que encuentra alrededor de una ciudad. Según sus características, puede hablarse de cinturón verde, una franja de terreno caracterizada por la abundante vegetación, o de cinturón industrial, donde abundan las fábricas, por ejemplo. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Momento poema. En mis paseos diarios por los senderos y caminos de los poetas y poemas, encuentro estos versos que cada día comparto con todos vosotros. Besarse, mujer, de Miguel Hernández. Besarse, mujer, al sol, es besarnos en toda la vida. Ascienden los labios eléctricamente vibrantes los rayos con todo el fulgor de un sol entre cuatro. Besarse a la luna, mujer, es besarnos en toda la muerte. Descienden los labios con toda la luna pidiendo su ocaso, gastada y helada, y en cuatro pedazos. Es miércoles 1 de febrero de 2023 y este es el programa 5105 de La Voz Silenciosa en su decimoquinto año de emisión. Te invito a visitar mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa. Apóyalos económicamente y suscríbete. Y ahora, ¿continuamos con el programa? Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo. Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo. Buenos días tío, buenos días José. ¿Hoy con qué entelequia mental me vas a sorprender? No es entelequia, es un pensamiento reincidente que tengo a menudo. Pienso en una aguja sin hilo enhebrado. Una aguja que penetra por mis ojos y se dirige a la masa encefálica y comienza a unir células. Aún no llevando bravante, une y une. Pienso y un letrero luminoso aparece ante mis ojos. La aguja me dice, estoy evitando tu senectud. ¿Cómo? Intagó. Gracias a tu ansia de saber, de cultura. Yo voy vida a tu cerebro. Lo revitalizo. Uf, José, me has puesto los pelos de punta. Sí, eso es lo que me pasa a mí cada vez que pienso en eso, tío. Pero sigo empeñado en que la cultura es vida. Razón tienes, José. Sigue así, yo te apoyo. Gracias, tío. A ti siempre, José. Vamos al balcón. Vamos. Relatos de terror y misterio en la medianoche. Historias para no dormir o para tener pesadillas. Son relatos a media voz y a media luz. Apaga la luz y escucha mi voz. Eso es. Ah, sí. Y ahora... El ángulo humano, de William Ten, 1920-2010. Traducido al español por Sebastián Beringuelli para el espejo gótico. Qué camino. Qué lluvia tan inmúndula, dúgubre y cegadora. Y por el fantasma del viejo Horace Grille. Qué tarea tan idiota e imposible. John Schellinger maldijo el vaporoso parabrisas cubierto de gotas de lluvia. Miró a través del cristal y trató de adivinar el camino rural y la vegetación parda del otoño. Podía haber pasado la fila de convictos que se movían lentamente a derecha e izquierda a través del campo y la carretera. Podía haberse desviado hacia un camino secundario y dirigirse a una tierra completamente abandonada. Pero no creía que lo hubiera hecho. Qué tarea. Toma el ángulo humano en esta cacería de vampiros, había ordenado Randall. Todos los otros servicios de noticias le darán el giro habitual. La superstición medieval arruinando el mundo atómico y todo eso. Qué idiotas. Mantente fuera de esa línea. Búscate un individuo llorón que se incline hacia el chupasangre y lloriquea unas 3.000 palabras. Mantén tu cuenta de gastos baja. Simplemente no podrás sacar demasiado de ese tipo de tugurio agrícola. Así que solo debo enseñar mi descapotable, pensó Schellinger con más entusiasmo, y marcharme al país donde nadie habla con extraños, especialmente ahora que el vampiro se ha cargado a tres jóvenes. Nadie me dirá los nombres de esos tres niños o si alguno de ellos sigue vivo. Y los cables de Randall siguen preguntando cuándo empezaré a enviar una copia utilizable. Todavía no puedo encontrar una Luis Locuaz en toda la zona. Ni siquiera hubiera sabido de esta cacería a campo traviesa si no hubiera empezado a preguntarme dónde desaparecieron todos los hombres de la ciudad en una noche tan poco apetitosa y lluviosa. La carretera estaba mal en segunda, pero era imposible en casi cualquier otra marcha. Los surcos tampoco estaban ayudando. Schellinger frotó la humedad del vidrio con su pañuelo y deseó tener otro par de faros. Apenas podía ver. Esa mancha oscura por delante, por ejemplo, podría ser uno de los vampiros. Podría ser alguna bestia a la que el golpe de los matorrales haya sacado de su escondite. Incluso podría ser una niña. Apretó el freno. Era una chica. Una chica de cabello oscuro y llans azules. Hizo girar la manivela y asomó la cabeza a la lluvia que caía. Oye, ¿quieres que te lleve? La chica se inclinó ligeramente contra el fondo sombrío de la noche y el campo húmedo y en descomposición. Sus ojos escaneaban el coche. Regresaron a su rostro y lo consideraron. Probablemente no sabía que existía este tipo de automóvil cromado de la posguerra. Desde luego, nunca había soñado con subirse a uno. Le daría la oportunidad de jactarse con los demás. Evidentemente decidió que no era el tipo de extraño del que su madre le había advertido y que sería menos incómodo pasar un rato con él en el coche que caminar bajo la lluvia. Asintió. Muy lentamente dio la vuelta al frente y se subió al vehículo. Gracias, señor, dijo. Schellinger echó una rápida mirada de sonrayo a la chica. Sus yen azules estaban raídos y mojados. Debía estar terriblemente fría e incómoda, pero no se lo iba a dejar saber. Lo soportaría con el estoicismo de la gente de las colinas. Pero ella estaba asustada. Se sentó encorvada, con las manos cuidadosamente cruzadas en su regazo, en el lado más alejado del asiento, justo contra la puerta. ¿De qué tenía miedo? Por supuesto, del vampiro. ¿Qué tan lejos vas? Le preguntó gentilmente, aproximadamente a una milla y media. Pero por ahí. Señaló hacia atrás por encima del hombro. Era regordeta, con mucha más carne que la mayoría de estos chicos escuálidos y aparteros. Sería hermosa algún día si algún analfabeto no la llevara al matrimonio y a trabajo duro en una cabaña rústica. Hizo girar el automóvil y comenzó a retroceder. Se perdería la cacería, pero no se podía arrastrar a una chica impresionable a ese tipo de actividades sombrías. Bien podría llevarla a casa primero. Además, no sacaría nada de esos granjeros poco comunicativos con sus estacas afiladas y sus balas de plata en sus rifles acostumbrados a matar ardillas. ¿Qué tipo de cultivos trabajan tus padres? ¿Tabaco o algodón? No han cultivado nada todavía. Acabamos de instalarnos. ¿Oh? Eso estaba bien. Ella no tenía acento de montaña. De hecho, era un poco más digna que la mayoría de los jóvenes que había conocido en este vecindario. ¿No es un poco tarde para dar un paseo? ¿Tu gente no tiene miedo de dejarte salir tan tarde con un vampiro suelto? Ella se estremeció. Yo... Tengo cuidado, dijo al fin. Oye, pensó Schellinger, aquí estaba el ángulo humano. Esto era lo que Randa le estaba pidiendo a gritos. Una chica asustada con la suficiente curiosidad como para tragarse su gran bulto de miedo y salir a explorar de noche. Su nariz periodística se irquispó. Había una posibilidad aquí. El ángulo humano básico y colorido estaba sentado con temor en su asiento de cuero rojo. ¿Sabes qué es un vampiro? Ella lo miró sorprendida. Bajó la mirada y buscó las palabras entre sus manos cruzadas. Es... Es como alguien que necesita personas en lugar de comidas. Una pausa vacilante. ¿No es así? Sí. Eso era bueno. Nada mejor que alguien joven para encontrar un punto de vista nuevo. No estropeado por la superstición de los libros de texto. Usaría personas en lugar de comidas. Se supone que un vampiro es una persona que será inmortal. Es decir, no morirá siempre y cuando obtenga sangre y vida de personas vivas. La única forma en que puedes matar a un vampiro gire a la derecha aquí, señor. Señaló hacia una calle lateral. Era fastidiosamente estrecha. Unas ramas húmedas sorprendidas golpeaban el parabrisas y pasaban las hojas perezosamente por la capota de tela del coche. De vez en cuando, la copa de un árbol estornudaba y recogía agua de lluvia. Schellinger apetó la cara contra el parabrisas y trató de descifrar la imagen entre maleza alumbrada bajo sus faros. ¿Qué camino? Tus padres están empezando de cero. Bueno, la única forma de matar a un vampiro es con una bala de plata. O puedes clavarle una estaca en el corazón y enterrarlo en un cruce de caminos a medianoche. El problema con esas creencias es que un grupo de hombres adultos ahora están esparcidos por el campo porque piensan que un vampiro anda suelto. Y es probable que encuentren a algún pobre vagabundo y acaben con él horriblemente por la única razón de que no puede dar una explicación satisfactoria de su presencia en los campos en una noche como esta. Silencio. Ella estaba considerando sus palabras. A Schellinger le gustó su actitud digna y pensativa. Ella estaba un poco más cómoda, notó, y estaba sentada más cerca de él. Es curioso cómo una joven podía sentir que no le harías ningún daño, incluso una chica de campo, especialmente una niña del campo, tal vez porque viven más cerca de la naturaleza o algo así. Schellinger giró la cabeza al escucharla jadear. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta la idea de matar a un vampiro? Creo que es horrible, dijo ella enfáticamente. Entiendo. Vive y deja vivir, ¿no? Ella lo pensó y asintió sonriendo. Sí, vive y deja vivir. Vive y deja vivir. Después de todo, ella estaba teniendo dificultades para encontrar las palabras adecuadas. Después de todo, algunas personas no pueden evitar lo que son. Quiero decir, dijo muy lentamente, muy pensativamente, si una persona fuera un vampiro, ¿qué podía hacer al respecto? Buen punto. Volví a estudiar lo que había en el camino. El único problema es este. Si crees en cosas como los vampiros, bueno, sabes que no son precisamente buenos, sino más bien desagradables. Esa gente en la aldea que afirma que tres niños han sido asesinados por el vampiro, lo odian y quieren destruirlo. Si existen cosas como los vampiros, fíjate, dije, sí, entonces. ¿Cualquier forma de deshacerse de ellos sería correcta, incluso si es horrible? No, no deberías atravesar a la gente con estacas. Selinger rió. Se había ganado su confianza. Una semana de convivencia entre ignorantes de labios finos que no habían tenido reparos en mostrar su desdén lo había dejado un poco inseguro. Esto estuvo mejor. Finalmente consiguió algo parecido a un ángulo humano. Solo que tendría que disfrazarla un poco. En la historia sería una chica campesina corriente, mucho más delgada, mucho más inaccesible. Y todas las comillas estarían en dialecto de montaña. Sí, ahora tenía el ángulo humano. Ella se había acercado a él de nuevo, justo contra su costado. Pobre chica. El calor de su cuerpo hizo que la frialdad húmeda de sus yans fuera un poco menos incómoda. Deseó tener un calefactor en el coche. El camino desapareció por completo entre arbustos enredados y árboles retorcidos. Detuvo el coche. ¿Vives aquí? Este lugar parece como si nada humano hubiera vivido durante años. Estaba asombrado por la desolación sin cultivar. Claro que vivo aquí, señor. Dijo su cálido voz en su oído. Vivo en esa casita de allí. ¿Dónde? Frotó el parabrisas y frotó su visión sobre el barrido del faro. No veo ninguna casa. ¿Dónde está? Ahí. Una mano regordeta se acercó y señaló a la noche que se avecinaba. ¿Por ahí? Todavía no puedo ver. El rabillo del ojo derecho había notado casualmente que la palma de esa mano estaba cubierta de fino cabello castaño. Eso era extraño. Estaba cubierto de fino cabello castaño. Su palma. ¿Qué es lo que recuerda sobre la forma de sus dientes? Pensó. Empezó a girar la cabeza para echarle otro vistazo a los dientes, pero no pudo. Porque sus dientes estaban en su cuello. ¿Qué es lo que recuerda sobre la forma de sus dientes? Bueno, pues... ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con el diente? Ahora. Y no me encendía la luz. Bueno, pues hemos llegado al final del programa de esta noche. Ya sabéis que mis amigos los gnomos, brujas, fantasmas, silicántumos andan enredando por aquí. Diciéndome que qué pasa. Que sin música. Que esta noche te has equivocado un par de veces. Que qué estás pensando. Bueno, son cosas del directo, ya lo sabéis. Pero nos vamos a poner a trabajar enseguida. Con música, con palabras, con buenos sentimientos. Para intentar pergeñar un programa que salga al aire exactamente a las 12 en punto de la noche hora española. Una hora menos en las Islas Canarias. Siempre y cuando Dios lo permita. Intentando acompañarte en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Queriendo ser tu paz y tu sosiego. Si aceptas esta invitación te estaré esperando. Con la puerta de la cueva abierta. Los pubs colocados. La música suave. Y la luz tenue. Mi deseo el mismo de siempre. Que a pesar de todo y de todos. Seas feliz. Hasta mañana. Si Dios quiere.